Audio Estudios, Jehová Music Siervo Amado de Jesucristo, Siervo Amado de Jesucristo, vamos predicando su palabra, vamos anunciando su mensaje. Entre las luchas, entre las pruebas, entre las luchas, entre las pruebas, vamos predicando del empate y yo, vamos predicando de su palabra. Baila en el cielo, ya nos espera. Baila en el cielo, ya nos espera. Una corona para recibir, otra corona para recibir. Gracias Pastor Juan José Condón y Mesa, de cantar juntos para la obra de Dios. Vamos mis hermanos del conjunto, los guerreros de Cristo, siempre cantando a papito Dios. Siervo Amado de Jesucristo, Siervo Amado de Jesucristo, vamos predicando su palabra, vamos anunciando su mensaje. Entre las luchas, entre las pruebas, entre las luchas, entre las pruebas, vamos predicando del empate y yo, vamos denunciando de su palabra. Baila en el cielo, ya nos espera. Baila en el cielo, ya nos espera. Baila en el cielo, ya nos espera. Una corona para recibir, otra corona para recibir. Baila en el cielo, ya nos espera. Mando el mensaje cantado a diferentes lugares de nuestro querido Perú. Gracias Señor Jesús. ¡Aleluya!